Marquez, te está saludando. Hola, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Encantado de saludarte. Acá con Raúl y Bruno, primero te deseamos feliz cumpleaños. Sí. Ah, muy bien. Espero que tengas... Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengas mucho cariño de tu familia y de tantos amigos que has acumulado a lo largo de la vida. Pero, bueno, chico, muchísimas gracias a vos y a Bruno y a Raúl también. Gracias. Gracias. Bueno, vamos primero. Pasó lo que pasó esta semana, el Presidente de la República, pero no voy a ir por ahí de entrada. Si no, vos sabés que ese mismo día, a la noche, hago zapine en casa y te veo en un canal de televisión con el periodista Montenegro. Ah, sí, 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 sí. Y dije, bueno, hay que... Ricardo está haciendo docencia cívica y está ubicando la contradicción real del país de este tiempo, más allá de los esfuerzos que hace parte del periodismo por sublimarla, por plantearla como una cuestión anecdótica. Sí, 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 tal cual. Es grave. Es grave que un Presidente, bueno, se maneje de esa manera, ¿no? Que le diga rata, parásito, gusano, excremento humano a la oposición, nido de ratas al Congreso. Bueno, no ha sido esto suficientemente comentado, o con la preocupación que amerita una declaración de esta naturaleza, porque hablan del poco apego que tiene este hombre a los valores de la democracia, ¿no? Ayer en una colación de grados frente a los cadetes de la Policía Federal, hoy Raúl temprano hablaba de esto, plantó que las universidades están infiltradas por la izquierda. Estamos en problemas, Ricardo, ¿eh? Es macartismo, es una cosa... Yo creo que una de dos, o no, es una suerte de personas con rasgo en su personalidad, que ve comunistas en todos lados, bueno, ve conspiraciones en todos lados, o si no, es un hombre que... Mira, yo creo que también está utilizando, porque eso se les enseñaba en las internacionales de la ultraderecha, el principal personaje en esas organizaciones es Steve Bannon, ¿se acuerdan ustedes? Steve Bannon, el asesor de Trump. Sí, sí. Bueno, un hombre que se dedicó a recorrer el mundo organizando a las ultraderechas, y le recomendaba, en materia de comunicación, debía manejarse como se maneja la comunicación en tiempos de guerra, ¿no? Hay que decir del enemigo cualquier cosa, ocultar la verdad, mentir, bueno, tratar de generar odios y broncas para contar con una sociedad que acompañe el esfuerzo bélico del país. Y bueno, pero nosotros estamos en democracia, no estamos en guerra con quienes piensan distinto. Vos sabés que... Estos hombres... Disculpá, disculpá que te hago un paréntesis, pero me acabás de hacer acordar cuando el recordado desaparecido, Julio Blanc, denunció que Clarín había tomado esa decisión hace unos años. ¿Te acordás? Exacto, exacto. Sí, dijo, y hemos hecho periodismo de guerra. Dijo, bueno, este... Bueno, este hombre yo creo, pero ahora la diferencia es que ellos, el partido político, la libertad avanza, tiene... Le han sugerido a todos, porque todos hacen lo mismo, ¿eh? Todas las organizaciones o las fuerzas políticas de ultraderecha del mundo se manejan de la misma manera. Hay que mentir. El pitpan les dijo algo así como, hay que tirar mierda, hay que ensuciar, hay que desacreditar el sistema, capitalizamos nosotros. Bueno, ¿cómo no nos va a preocupar? ¿Cómo no nos va a preocupar? Nos costó muchísimo a nosotros conseguir la democracia y la república, para que venga este señor a promover valores que precisamente conspiran contra la posibilidad de la consolidación de la democracia. Yo creo que nunca la democracia, pero yo creo que nunca estuvo en riesgo tanto la democracia como ahora, por lo menos la convivencia democrática, ¿no? Y cuidado, porque si no ha ido por más, si no ha profundizado su deriva autoritaria, es porque no están dadas las condiciones subjetivas, digamos. Porque creo que todavía la sociedad no se lo permitiría. Pero cuidado si en el norte ganan sus homólogos, ¿eh? Porque se va a sentir respaldado, se va a sentir envalentonado con un triunfo de Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, que sería muy indulgente y muy tolerante con comportamientos autoritarios en América Latina. Vos sabés que, sí, es parte del temor central que en estas horas hay, el martes votarán los norteamericanos, veremos cómo termina eso allá. Pero sí, realmente sí, de ahí prohijaron todas las vertientes autoritarias, incluso los golpes blandos en América Latina, incluido el de Evo Morales hace pocos años también. Exactamente. Bueno, y yo no creo, creo que puede ocurrir lo mismo. Más allá de lo que piense uno de las candidatas del Partido Demócrata, digo que las convicciones democráticas de Trump son tan fuertes como la de Milley, es decir, nada fuertes, ¿no? Y nosotros, no sé, ahora empiezan a preocuparse algunos, pero esto se podía advertir de las campañas. Incluso una vez le preguntaron si para él la democracia era el mejor régimen de gobierno, pregunta rara, ¿no? Yo no había visto que a nadie le hicieran esa pregunta. Por alguna razón le hacían esa pregunta. Y no contestó, eludió la respuesta, más bien contestó negativamente, ¿no? Vos sabés que el otro día cuando ocurrió lo que ocurrió en Córdoba, con el presidente delante de la Fundación Mediterránea, una asamblea del horror, la Fundación Mediterránea, pero eso corre por mi cuenta, yo sé que no te gustan los calificativos violentos. Yo pensaba, digo, es 30 de octubre. 30 de octubre en algún momento en la Argentina seguramente nosotros no lo veamos, pero va a estar a la par de las fechas independentistas. Es una fecha bisagra en la historia del país. Se produce un salto cualitativo en la vida de esta nación que no se había dado desde el 1860. Claro, desde ese tiempo fíjate si es o no para valorarlo. No porque enganó, sino porque fue un paso muy importante hacia la recuperación de la democracia. Fue el primer paso. No fue que se recuperó en ese momento, pero fue el primer paso. Luego, entre todos, fuimos dando otros pasos que nos permitieron consolidarla. Pero fíjate vos, si es o no para valorarla. Hasta antes de esa fecha, los gobernantes nos mataban, nos torturaban, nos secuestraban, nos hacían desaparecer. Bueno, se robaban los bienes de las personas a las que secuestraban. Bueno, fue un espanto, una verdadera pesadilla. Y este señor, bueno, justamente en ese día, 30 de octubre, pone una bisagra en la historia argentina en términos de derechos humanos, de derechos electorales, de libertades políticas. Hace un comentario como el que hizo allí, ¿no? Ricardo, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda. ¿Qué tal? Hola, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Ricardo, digamos, en la política hoy estamos viendo que hay un sector claro que se ve en el Congreso, ¿no? Vinculado a la derecha, ultraderecha, que se está armando bastante avanzado y que votan en el sentido que quiere el gobierno. Sí, señor. Bueno, del lado de la oposición parecería que está todo un poco más disperso. No sé cómo lo ves vos y no sé qué es, cómo pensás vos que se puede enfrentar a este grupo, a esta coalición de derecha. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en el 2025, porque por supuesto, mira, ahí va a ir por más. Y si logra imponerse en las próximas elecciones, bueno, se va a sentir respaldado como por ejemplo para privatizar las universidades. No tengan ninguna duda o para avancelarlas, o para terminar con los planes de vivienda, con los institutos de vivienda, o para hacer una reforma laboral que sacrifica los derechos de los trabajadores, o para abrir la economía de par en par, sin preocuparse por las consecuencias que podría tener respecto de las pymes y los trabajadores. No tengan ninguna duda. Por eso creo que hay que tratar que en la próxima elección, luego de la elección, al Congreso ingresen más legisladores que se opongan al proyecto reaccionario y conservador de mi ley, que lo que puede poner, la libertad avanza, porque hoy tiene mayoría la derecha. Y vos sumás, la libertad avanza, que es extrema derecha, más el PRO, que se está acercando cada vez más a la extrema derecha, más gran parte de los diputados del encuentro federal, o de Hacemos Cambio Federal, no sé cómo se llama, más gran parte de los diputados del radicalismo, la derecha tiene mayoría, por eso pudo sacar el rígid, por eso pudo obtener la aprobación del proyecto de reducción del impuesto a los bienes personales y de restituir el impuesto a los trabajadores, por eso pudo obtener la ley que le delega, o la norma que le delega la posibilidad de dictar deyes, cosa que no puede por la Constitución. Bueno, esto, el que tiene minoría no lo hubiera logrado si el resto de los partidos, la oposición amigable, que más amigable que oposición, no lo hubieran acompañado. Bueno, creo que hay que trabajar en todas las provincias, caracterizando adecuadamente qué es lo que nos está gobernando, caracterizando adecuadamente a la oposición amigable, y tratando de hacer un esfuerzo para que la sociedad termine apotando a ponerle límites a este proyecto. Y en ese sentido estás saliendo, estoy viendo por las redes que con Forja y con Libre del Sur están caminando mucho la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, también con Forja, que es un producto de la diáspora, también del radicalismo. Gustavo López era un dirigente radical, y bueno, luego de que el partido empezó a defender posiciones que de radicales no tenían nada, se fue, creó Forja, pero no solamente participan o cayeran a Forja en radicales, sino que también hay hombres de otro partido, todos progresistas, centro izquierda, independientes, de estos partidos. Con Libre del Sur ya hemos trabajado juntos en el año 2013, Libre del Sur y radicalismo formaban parte del Frente Amplio UNED, que en el año 2013 había salido segundo a nivel nacional, y fue una elección extraordinaria, y eso nos presumíamos a partir de esos resultados, que el Frente Amplio UNED podía reemplazar en todo caso al Frente y para la Victoria desde concepciones progresistas, no desde exposiciones de derecho. Bueno, por eso lo destruyeron, y por eso crearon Cambiemos. El primer error que comienza el radicalismo no es crear Cambiemos, es decir, hacer un acuerdo con el PRO, que nada tiene que ver con nosotros. El primer error es destruir. La Unión Cívica Radical se prestó para la destrucción de un frente de centro izquierda, progresista, republicano y democrático, que podía haber ganado las elecciones en el 2015. Ahora estamos trabajando entonces otra vez con Libre del Sur, con Silvia Sarabia, que es una dirigente política y social muy importante, bueno, por supuesto, con Humberto Tirmini, con Jorge Ceballos, con quien hemos trabajado. Yo recorrí mucho la provincia de Buenos Aires con ellos en el 2013, desarrollar un trabajo extraordinario. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Recuerde todo el voto republicano, hay que ser cuidadoso con la república, que el señor no lo es. Recuerde el voto convencido de que hay que defender los valores democráticos, no se los defiende diciendo las cosas que dice el señor, ratas, gusanos, parásitos y crementos humanos. Esa no es una manera de comportarse propia de un hombre con convicciones democráticas. Pero además, de centro izquierda, no me da miedo decirlo en estos términos. Algunos, con tal de no definirse, hablan de categorías que uno no sabe lo que quiere decir. O, por ejemplo, hablan del centro. ¿Qué es el centro? ¿Por qué no son un poquito más concretos? Porque la verdad es que es difícil definir el centro, ¿no? A ver, ¿por qué no dicen? Por ejemplo, ¿qué piensan acerca de lo que debe ser la relación entre el Estado y la economía? Entre el Estado y los mercados, entre el Estado y los recursos naturales, acerca de quién tiene que hacer el mayor esfuerzo, en consecuencia, en función de lo que se crea respecto de esta pregunta, definir el sistema tributario. ¿Por qué no dicen qué es lo que piensan de los alineamientos automáticos en el orden internacional, si están con el BRICS, o si entienden que el BRICS es un espacio subternacional que tiene con nosotros muchos intereses compartidos, o si prefieren participar o adherir a las posiciones del G7, vayan a pedirle al G7 que saque una declaración a favor de Malvinas. Vayan a pedirle eso. A ver si la saca. Bueno, que digan esas cosas. Que hablen de esas cosas. O sea, si queremos una economía industrializada o primarizada. Porque la verdad que decir que queremos un Estado eficiente, ¿quién va a decir lo contrario? Decir que queremos excelente educación, ¿y quién va a decir lo contrario? En otras cosas vamos a tener seguramente diferentes. Vos sabés, Ricardo, sí, en realidad algunos creemos que cuando se habla de el centro en la Argentina se habla de conservadores históricamente. Sí, sí. Que históricamente termina siendo funcionales a lo que ya estaba, sin resolver o a la derecha directamente. Hay algunas cosas dentro de... que las junto todas. A la lista de linduras que dice el presidente, hay una que aportó, y que la repitió tres veces ya, sobre el Congreso que es la de degenerados fiscales. Ah, sí. Vos sabés que... No, no, es base doctrinaria del nazismo. En Alemania nazi, claro, los tipos habían hablado... Los degenerados culturales, a vos que te gusta el arte contemporáneo, hablaban de los degenerados raciales. Hay cantidad de capítulos sobre esto, ¿no? No es casualidad donde aparecen las palabras, más con... estoy hablando por suerte hoy, estamos hablando con Ricardo Fonsín, que es un hombre extremadamente cuidadoso con el lenguaje, porque sabe la importancia de dónde pones cada palabra. Bueno, sí, todas esas expresiones. Yo no digo que uno pueda identificar a la libertad avanza con el Partido Nacional Socialista, de socialismo nacional, con el Partido Nazi, digamos, en Alemania, ¿no? Pero utilizan metodologías, ¿sí? Fueron... que son tomadas. Decir esas barbaridades, deshumanizar al adversario, como lo hacen ellos. Decir las cosas que dicen por las redes sociales y que reproduce el presidente de la República. Promover el odio, el sentimiento de superioridad que manifiestan respecto de los que piensan diferente a ellos. Las cosas que dicen incluso del periodismo, ¿no es cierto? Que no comparte las mismas ideas. Que la libertad avanza. Bueno, de democrático eso no tiene nada. Yo creo que hay una clara deriva autoritaria en el gobierno. ¿Vos sabés que en la lista de esto, el jueves pasó un paro de transporte y comentábamos con los chicos. Nosotros no recordábamos en las estaciones de tren que se usaron los parlantes, que son para emergencias o para dar mensajes, adoctrinando. Adoctrinando. Digo, esto es absolutamente una metodología fascistoide. Sí, totalitaria. Mirá, incluso hicieron utilización de datos que tiene el Estado, datos que posee el Estado de los ciudadanos que no se pueden usar para cualquier cosa, ¿no? Y una aplicación como mi Argentina para hacer campaña o atacar al sindicalismo. A ver, a los que les parece que eso no está mal, ¿qué juicio o cómo reaccionarían si otro gobierno utilizara esos mecanismos o hiciera, por ejemplo, propaganda a través de altoparlantes en las estaciones de tren y en los trenes que van viajando para criticar al partido, criticar a un partido político? ¿Qué dirían, eh? Algunos de los de la oposición amigables si otro gobierno hiciera lo que está haciendo mi ley con los sindicatos, por ejemplo, con ellos. ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de gobierno sería ese? O si empezara a publicar, a hacer mensajes con esos instrumentos contra el periodismo. ¿Y por qué lo puede hacer contra la organización de los trabajadores? Además incurriendo en prejuicios, generalizaciones, que eso también es otra de... Es otra característica del fascismo, sí. Dos cosas, si te dejamos, porque queremos que realmente festejes tu cumpleaños y no que te pases el día hablando por distintas radios del país. No, gracias, Chico. La primera, el periodismo y la justicia, ¿qué están alegando demencia? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que una de las deudas... Bueno, la primer deuda que tenemos nosotros es la siguiente. Hay que reparar la desconfianza que la sociedad tiene con la justicia. Y esta desconfianza no es solo responsabilidad de la justicia. Yo diría que primariamente esta es responsabilidad de la política. Hemos sido capaces nosotros, cada uno habrá que ver quién tiene más responsabilidad de generar las condiciones para que la justicia pueda actuar con absoluta independencia. No solamente independencia del poder político, pero poderes fácticos también, ¿no es cierto? Que tienen una capacidad de influencia sobre la justicia y sobre los gobiernos y sobre el parlamento. Y muchas veces la sociedad ni se imagina, ¿no? Ni se imagina. Es cierto que los poderes económicos no van a elecciones. ni aparecen en las listas de las elecciones, ni se sientan en la banca del Congreso, ni en el sillón de Rivadavia. Pero influyen, ¿eh? Sobre lo que se sientan en las bancas. ¿Y de qué manera presionan? ¿Y de qué manera presionan sobre los que se sientan en el sillón de Rivadavia? Con mucha fuerza influyen. Y no reducen los márgenes de maniobra de la política. Así como el Fondo Monetario Internacional reduce los márgenes de maniobra de nuestra política. Por eso, haber endeudado al país como lo endeudaron es muy, muy malo para los intereses generales. Porque nos hemos puesto en manos de acreedores que establecen condiciones muy gravosas para todos, ¿no? Ricardo, yo te quiero pedir si podés, si querés, una reflexión positiva sobre todo para las pibas y los pibes más jóvenes del país para seguir creyendo en la democracia. Sí. Mira, primero diría la democracia no gobierna, ¿no? La democracia no sanciona leyes o normas como las del RIS. La democracia no es la que reduce los impuestos a los bienes personales. La democracia no abre la economía ni privatiza. La democracia no desfinancia la ciencia. La democracia no veta el financiamiento universitario ni veta los aumentos a los jubilados. A eso lo hace la política. Y está gobernando en Argentina una fuerza de extrema derecha y acompañada por partidos que son de derechos y han corrido a la derecha. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tratar de generar conciencia en la sociedad como te decía, acerca de quienes no gobiernan. Pero defendiendo siempre la democracia porque es el régimen que nos permite luchar por mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y bueno, les digo una cosa. Yo no me reúno solo con políticos cuando viajo, cuando recorro, me reúno con sociedades de fomento, con autoridades, no hay que haga actos en ellas, con centros de jubilados, con cámaras de comercio, con sindicatos. Y les pregunto, y lo mismo hacía en el 2019 y no me equivoqué. Yo decía, luego de esas recorridas, que no ganaba junto por el cambio, por lo que había en esas instituciones. Ahora hago lo mismo y les pregunto, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está el ánimo hoy de la gente a la que ustedes representan? ¿Cómo están? ¿Tan conformes? ¿Tienen esperanza todavía? Y la respuesta en todos lados es la misma. No, la gente se está enojando mucho, incluso los que lo votaron se está enojando mucho, ha perdido la esperanza, las expectativas son negativas, está muy enojada con el gobierno, aunque también, debo decir, que no se ha reconciliado todavía con la política. Está muy enojada en general con la política, pero con el gobierno también. Por eso creo que si nosotros hacemos bien las cosas, en las próximas elecciones la pierde el gobierno. A pesar de lo que digan las encuestas, no sé, hay algún problema a la hora de detectar lo que piensa realmente la sociedad, porque yo creo que las próximas elecciones la pierden el oficialismo. Ricardo, ya para hacerte la última pregunta y agradecerte nuevamente tu deferencia en atendernos. No, por favor. Estás haciendo junto con Gustavo López y Javier Roncero un programa de radio, ¿no? Los días martes, puede ser. Lo suspendimos ahora los días martes. lo suspendimos ahora, lo suspendimos, pero bueno, voy a volver a hacer eso porque, bueno, la formación de la opinión pública es un hecho esencialmente político. Yo digo siempre que no hay posibilidad de hacer transformación alguna, buena o mala, ¿eh? Buena o mala, si no hay una opinión que acompaña mayoritariamente esas transformaciones. Por ejemplo, no se hubiera podido juzgar a los militares si no hubiera sido por la decisión mayoritaria de la sociedad y si la sociedad y todas las fuerzas políticas no hubieran acompañado desde las dificultades que existían el juicio que se estaba realizando. No hay posibilidad si no hay acompañamiento en democracia mayoritario de la sociedad. Ricardo, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, gracias. No, 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 quería... No, decir que ese, cómo logramos eso, cómo logramos los acompañamientos, no estamos en las mejores condiciones en lo que hacemos política para formar opinión. Bueno, por muchas razones, pero digamos, no estamos en las mejores condiciones. Sin embargo, tenemos que contrarle la vuelta porque si no, vamos a tener problemas. Eso era lo que quería... Por ahí iba, mira, mientras queda alguno de nosotros de los que hicimos algo para el 83, lo que vino después, no van a poder, no van a poder. Quedate tranquilo. Bueno, un abrazo grande. Carlos, Bruno y Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Adiós. Chau, chau.